Tony es como Samu el año pasado, igual, se hizo daño, se hizo daño que se arrasco mucho. Ay, Tony, el rascazo no de menos, me se tira mañana al marcado con un petaseta. Tengo yo vaselina aquí, para que resbalen, ¿eh? ¿Es córner? Cuidado con ese córner, chavales, cuidadito. ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Despierta!